Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo en el que quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre el tema principal de la banda sonora del videojuego The Last of Us. Esta banda sonora fue compuesta por Gustavo Santaolalla, es un compositor, productor y músico argentino. Tiene dos premios Oscar para las bandas sonoras que compuso para las películas Brokeback Mountain y Babel. Pero actualmente te sonará muchísimo por la banda sonora que compuso para el videojuego que salió para la Playstation, The Last of Us, que es la banda sonora que voy a tocar en este vídeo. Además, la historia de este videojuego se ha estrenado en HBO como una serie. En realidad, Gustavo Santaolalla no compuso esta banda sonora para guitarra, sino para ronroco, que es un instrumento tradicional de Bolivia, perteneciente a la familia de los charangos, de la cuerda pulsada, que tiene cinco cuerdas dobles y que se llama así por sus sonidos roncos. Él mismo cuenta cómo le salió la melodía en este ritmo de 6x8 en el tempo de la chacarera, que es una danza tradicional argentina. Que suele estar relacionada con el monte, con el campo y con la mezcla de culturas que convivieron en América. Podemos observar esa influencia africana y peruana con ese ritmo marcado por el bombo casi tribal. Este compositor no solamente es un gran músico que interpreta la música que él mismo compone, sino que es un experto en transmitir, en contar historias, que bajo mi punto de vista es lo más importante cuando uno toca. Mucho más importante que tocar es contar. La historia de este videojuego cuenta cómo los humanos infectados por una especie de hongo se convierten en caníbales, y queda ya muy poca gente humana sin contagiar. Y no solamente es una historia de terror, sino que en la búsqueda de una cura, atraviesan la soledad, el amor, la lealtad, sale a relucir la condición humana que hace al jugador constantemente reflexionar, siempre tratando de transmitir el mensaje de que la vida sigue a pesar de las adversidades, que siempre hay luz al final del túnel. Por eso Santaolalla coloca la música tan cerca de lo tribal, de los ritmos a tierra marcados, que recuerdan a los salvajes, a tiempos y danzas antiguas. Pero también tiene ese toque moderno con armonías más vanguardistas, que le dan ese misterio y una visión nueva de esperanza frente a ese apocalipsis. Santaolalla además cuenta que para un videojuego se componen muchísimas más horas que para la banda sonora de una película, y que en The Last of Us los programadores diseñaron un sistema que permitía introducir melodías que el compositor componía que se repitieran en bucles sin ser nunca la misma. Es decir, las iba variando dentro del mismo estilo y la misma tonalidad. Hay que ver a dónde estamos llegando con la inteligencia artificial. Me preguntáis mucho en comentarios que qué opino de este tema, y bajo mi punto de vista, si la inteligencia artificial se maneja con inteligencia humana y de una forma correcta, se pueden hacer cosas extraordinarias. Pero claro, pienso que primero hay que introducirle una buena materia prima como la que hizo Santaolalla, pero ese estilo no lo ha creado la inteligencia artificial. Así que en mi opinión la máquina es muy buena herramienta, pero nunca podrá sustituir a un humano, y a su forma de crear, que es imperfecta y por eso es preciosa. Espero que os guste mi versión para guitarra, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame si has jugado al videojuego o si vas a ver la serie, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.